¡Gracias por ver el video! ¡Al menos tenemos apoyo aéreo para variar! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Que te vives? ¡¿Que vas a cagar?! ¡Cajón! ¡Dile a tu reina que entra hasta aquí! ¡Me da fútbol cuentas! ¡Siguiente! A esto me serví. ¡Búf! ¡Argámoslo! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Dónde quedas? ¿Quién es el siguiente? ¡Búf! 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 ¡Atenso, Fénix! ¡Si os acercan marcatas! ¡Joder, cuidado! ¡Catapulta! ¡Fénix, Atrescu! ¡Avisa a tus pájaros! ¡Las armas tienen antiaéreo! ¡Recibido, Fénix! ¡Esperaremos! ¡Vamos! ¡A su vez! ¡Los tengo encima! ¡Estoy lleno de mi jardín! ¡Vale, a la catapulta! ¡Apustad esas barcadas! ¡Respídeme! ¡Vendría bien un líder! ¡Respídeme! ¡Suéltame! ¡Márcate! ¡Me vendría bien! ¡Una ayuda! ¡Tiltura! ¡Jolga! ¡Jolga! ¡Tanto hace y me matas! ¡Apártate de esta apisonadora! ¡Apártate de esta apisonadora! ¡Eres un poco de muera! ¡Cantando un rato! ¡Sí! ¡Respídeme! ¡Date antes de que desaparque más armas! ¡Confídeme! ¡Conténtame! ¡Fuegrame! ¡Apártate de esta apisonadora! ¡Y salve! ¡Eres un poco de muera! ¡Cantando un poco de muera! ¡Eres un poco de muera! ¡Apártate de esta apisonadora! ¡Pues por mi�os! ¡Huegrame? ¡Por el fin de la apisonadora! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡En marcha! ¡Nul! Comandante, las tropas pueden empezar a desembarcar. Hemos destruido la catapulta y las barcazas. Los pilotos informan de que hay al menos otras dos posiciones de artillería en el interior. Nos quedan pocas aeronaves CGO. No puedo enviarlas hasta que esas catapultas desaparezcan. Las encontraremos. Esperad mientras tanto. En marcha. Destrocemos a esos capullos. ¡Mirad cuánta elegancia! ¡Es un puto hotel de cinco estrellas! Sí, pero mira lo que pasa si no das propina al botones. ¡Qué detalle! ¡Ah! ¿Qué coño está vendiendo? Ustedes, nuestros ciudadanos más valiosos, reconstruirán la humanidad. Asura era un búnker para proteger a la élite de la CGO hasta el final de la guerra. La última guerra. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¿Es el personal de investigación? Es difícil de decir. No sé si las batas eran blancas o no. Es la última base de la CGO que encontrarían las larvas. Tiene sentido evacuar a los científicos clave aquí. ¿Cómo Prescott evacuó a tu padre? Sí, puede que sí. ¿Papá? Parece que han matado a todos. Creo que yo era el único humano que necesitaba en vivo. Marcus, puedo explicar lo de Mirra. Papá, eso puede esperar. ¿Dónde estamos? Estáis cerca de la presa hidroeléctrica. Todavía os queda un trecho hasta llegar a la torre. Vale, estamos en ello. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sed prudentes. Enemigo localizado. ¡Nos han visto! ¡Tenemos refuerzos enemigos! ¡Esa catapulta es nuestra! ¡Tomadla! ¡Perdón, Tres! ¡Hemos robado una posición de actividad! ¡Pero que se recolvieron! ¡Vamos a atacar! ¡Aquí no lo estás! ¡Acabad con eso, Raiders! ¡Tenemos demasiados objetivos para esta mierda! ¡Nos derrumbamos la meta! ¡Gracias! ¡Aquí no veel más valga! ¡Echo de ello! ¡Muy otro vez! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, los piromachis, lo tenemos! ¡Vamos, por él!